Y vamos todos a votar. Ha sido presidente municipal en Choice, diputado local, y por algo lo han nombrado a él, porque es una gente sensible igual que nosotros, gente de rancho, un comerciante que ha ayudado a los municipios de Choice, donde decían que era el último municipio que iba a cambiar en la política. Ya ves que el sistema siempre ha dominado y somos los primeros municipios de los altos que hemos cambiado. La gente hemos despertado y aquí lo tenemos como candidato por el primer distrito al candidato de diputado federal. Todo usted que el Gary no es una persona, no es un político improvisado, es un político que tiene experiencia, que sabe, que sabe buscar, que sabe, va a saber traer programas y proyectos que traigan desarrollo para todas las familias. Me vine porque no quise pasar la ocasión de saludar al Gary, porque yo sé quién es el Gary. No es la primera vez que está aquí en Sinaloa, en Cuba, en la casa de todos ustedes, la casa de Gloria, de un gran presidente que tenemos como el Saúl Rubio, que lo consideramos de nosotros porque es de nosotros, porque Gloria aquí nació, Saúl nos ayudó muchísimo y le estamos muy agradecidos, ¿no? Nada más para decirte, Gary, que te vayas con la plena confianza, que aquí en Cubide Portelas los votos que salgan van a ser para el PAN. Gracias. 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 Gracias.